Oh, un motel, un motel. Mira como tiene adorno bonito. Si. Ese motel debe llamarse Jackie Claver. Bueno, es un nombre. Aquí estoy porque me vine. Otro nombre del motel. Se llama ejecutivo, no creo que sea uno de los que tú dices. ¿Cuál? Ejecutivo, señor. Sí, estos son los que más se usan. Los ejecutivos. Aquí donde vienen todos los mayinos. El mío. Este es lo que más conocen las secretarias. Vamos entrando aquí a las 12. Estamos en los picholes. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo luces navideñas por aquí. No puede ser. No hay mucho espíritu. No hay mucho espíritu navideño por aquí. No, no. Este viaje la gente está a disfrutar con Biden. Sí. 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 Está nacido. ¿No hace 200 años? Pero bueno. Tenemos el Dios Todopoderoso. Sí. Juntos poneros. Ese es nuestro proveedor. Miren las calles de Jayalía. para los que no lo conocen esta es toda la 12 avenida muchos negocios a 29% de todos privados en algunas casitas con luces pero son pocas si otros años todo esto era todo colorido luces de todo tipo la mayoría de la esquina árboles de 8 o 12 pies árboles navideños bien alumbrados pero 2023 es un poco técnico está opaco este año si haciendo domingo mire si es un poco técnico para los que ha venido en hallaría yo diría que más del 80% siendo yang mire